Buenos días a todos los oyentes de Ecos del Conveima, no, sinceramente preocupado con lo que hoy sucede en materia de seguridad en el departamento del Tolima, de verdad que nos preocupa muchísimo sobre todo lo que significa los homicidios que han acaecido en los últimos días, en lo que tiene que ver con Ambalema, con Chicoral, con Espinal, lo que sucedió el fin de semana en el municipio de Dolores, la parte alta que limita con Prado, entonces de verdad que nos preocupa eso, yo lo digo sinceramente que vengo desde 2016 como secretario del Interior, trabajando articuladamente con la policía, ejército, fiscalía, y no encuentro esa conexión hoy como gobernador, de verdad que me preocupa inmensamente, sobre todo no hay conexión con nuestra policía del departamento Tolima, no encontramos ese punto de encuentro donde el gobierno departamental pueda tener realmente una incidencia, yo no estar acostumbrado a Juan Pablo, le digo, a también aportar en procesos de investigación, aportar información, pero es muy importante cuando hay conexión, y esa conexión creo que hoy no existe con la policía del departamento Tolima, eso me preocupa inmensamente, creo que es un tema que se debe revisar a nivel nacional, mirar que decisiones se toman, pero el Tolima no puede seguir sucediendo estos hechos delictivos y que por ejemplo no hayan capturas, que no hayan procesos, yo no conozco realmente los procesos investigativos de fondo que hay frente a esto, de verdad que vamos a generar una reunión muy rápidamente esta semana, porque necesito como gobernador conocer las líneas de investigación que hoy suceden para esclarecer estos hechos. Cuando usted dice no hay conexiones, ¿qué está pasando con la policía del Tolima? ¿No se hablan? ¿No hay comunicación fluida? ¿Qué pasa con Alexander Tobar? ¿Qué pasa con la policía? Juan Pablo, no es que no haya comunicación con Alexander, Alexander es un hombre muy juicioso, muy concentrado en lo que tiene que ver con los temas de seguridad, pero yo venía acostumbrado desde que era secretario del interior a tener una interrupción muy directa con la policía del departamento Tolima, a aportar en los procesos investigativos, a conocer cómo avanzaban las investigaciones, cómo se generaban esas líneas de investigación, que hoy la verdad como gobernador desconozco, no tengo acceso a esa información y creo que queda uno como en una burbuja donde no tiene realmente los conocimientos de qué es lo que sucede en el departamento de Tolima en materia de seguridad. Es un tema que yo creo que ya hay un punto en el cual hay que tomar decisiones, hay un punto en el cual como gobernador de Tolima debo fijar mi posición, como la estoy fijando el día de hoy a través de su medio de comunicación y aquí deben suceder cosas, aquí deben tomar decisiones de fondo y mirar qué está sucediendo, porque no podemos seguir cada ocho días, cada tres días con homicidios y las investigaciones, yo como gobernador las conozco, no entiendo, no han habido capturas, siempre le he dicho al coronel Jiménez pues que estamos prestos a apoyar, le quiero contar por ejemplo esta semana Juan Pablo, sacamos la licitación de la primera fase de cámaras de Ibagué, son cerca de 10 mil millones de pesos en el cual vamos a instalar cerca de 180 cámaras nuevas más, yo siempre estoy dispuesto a apoyar, a colaborar, pero sí es muy importante la articulación que uno pueda generar desde el gobierno departamental con las autoridades, en este caso con la de Tol, porque también como gobernador y personas que me tienen mucha confianza en diferentes municipios del departamento siempre le aportan a uno, información que pueden conducir también a esclarecer, a generar capturas, a generar procesos y líneas de investigación. ¿Usted va a pedir el cambio del comandante de la policía del Tolima, Rolfi Jiménez? No, esa no es una competencia mía, si lo cambian o no lo cambian, la competencia mía es generar hoy lo que me preocupa por la falta de articulación que existe hoy entre la de Tol con el gobierno departamental, ya será la policía a nivel interno las decisiones que tomen, pero sí como gobernador del Tolima y como representante de todos los tolimenses, yo hoy no siento esa comunicación articulada que debe darse entre la institución del departamento de policía de Tolima y la gobernación, en el caso mío, como gobernador del departamento. Gobernador Ricardo Orozco, aunque usted dice que no conoce las investigaciones, es muy grave lo que ocurrió en la vereda Villa Esperanza, en purificación, donde hablan de hombres con brazalete de las AUC, la masacre en Ambalema, los sicariatos en Mariquita, lo que viene ocurriendo en el municipio de El Espinal, cerca de nueve muertos violentos, la situación del orden público en el departamento del Tolima, ¿hay grupos al margen de la ley? Y esto enlacémoslo con el panfleto de la semana anterior que supuestamente amenazan allí a líderes sociales. Bueno, Julio, aquí también hay que tener claro que hay temas de microtráfico, hay temas que uno entiende en la dinámica de la seguridad del departamento del Tolima, pero en mi concepto, como un hombre que ustedes saben que conozco de seguridad, creo que hay que profundizar más en la línea de investigación, hay que profundizar más en los temas de inteligencia a nivel de policía para poder atacar esas estructuras criminales que hoy están articuladas. Por ejemplo, el tema de Mariquita, lo sabemos, lo sé desde hace cuatro o cinco años, que tiene que ver con Caldas, lo que tiene que ver con Dorada, Puerto Boyacá, y la incidencia de una estructura criminal que hay acá en esa zona del país, lo mismo, lo que tiene que ver con Espinal, con Flandes, con Girardot, en unas estructuras criminales que están entre Cundinamarca y el departamento del Tolima. Es ahí donde nos toca articular, es ahí donde le he pedido a la Policía Nacional que la seguridad, en estos casos no es solamente del Tolima, sino es un concepto de seguridad de región, y allí es donde a veces siento que no avanzamos. Lo que tiene que ver con el sur del departamento del Tolima, ustedes lo saben, siempre hemos estado muy pendientes de las disidentes de las FARC, se han generado más de siete capturas a los cabecillas de esta organización, y seguimos trabajando, lo mismo en el norte del Tolima, con la captura de Alexander, con la captura de Guadalupe, y hoy estamos tras otros bandidos en esa parte del departamento del Tolima. Esperamos también dar capturas muy rápidamente, allí el ejército ha jugado un papel fundamental en todos estos temas, pero lo que yo hoy no siento es la articulación con mi policía, con la policía del departamento de Tolima. No la siento, y hoy de verdad que es un tema de los cuales debemos revisar, porque hoy la ciudadanía quiere resultados. Yo creo que el Tolima no aguanta más actos de inseguridad, no aguanta más asesinatos, no aguanta más sicariatos, y como institución debemos dar una respuesta rápida, con resultados efectivos claros, con capturas, con líneas de investigación, con personas judicializadas, y con el esclarecimiento de los móviles de todos estos hechos. Gobernador, referente al tema del espinal, ¿qué ha pasado con el tema de las cámaras? Si bien hace unos días que hubo un Consejo de Seguridad, se dijo que se instalarían, pero el alcalde de la localidad manifiesta que aún no entran en funcionamiento. ¿Qué sucede y cuándo entrarían en funcionamiento de verdad? Porque ya es una promesa que viene de hace algunos años. Bueno, es importante también conocer los temas en el territorio y no paralelos a los comentarios de ciertas personas. Yo lo que le digo hoy, las cámaras de seguridad hoy, la mayoría están funcionando. Tenemos de la primera fase cinco cámaras que no han podido ser instaladas porque la ANI no ha autorizado los permisos. Y ya venimos rápidamente con la segunda fase, que fue lo que nos comprometimos para llegar a una inversión casi de 4.500 millones de pesos. Entonces, parte de esas cámaras sí están funcionando. Estamos simplemente varados por la ANI. Esta semana voy a generar directamente una comunicación con el director de la ANI a nivel nacional para mirar cómo logramos resolver esto, que es importante para poder poner en funcionamiento oficialmente la primera fase. Pero hoy cámaras de seguridad en espinal están funcionando. Gobernador, buenos días. Un saludo cordial. Hace cerca de 15 días estuvo de visita el viceministro de Defensa a la ciudad de Ibagué. Sostuvieron una reunión con las autoridades, gobernador, alcalde, o secretario de gobierno de la ciudad de Ibagué. ¿En qué han avanzado esas políticas, esas estrategias que se idearon precisamente con el viceministro de Defensa en la ciudad de Ibagué? Bueno, yo venía exclusivamente a hablar del día 20 de julio. Frente a las posiciones que tenía el gobierno nacional y lo que pensábamos los gobernadores y alcaldes. Allí la posición fue clara, el respeto a las marchas públicas, a la protesta social, y obviamente el rechazo contundente a las vías de hecho como el taponamiento de vías, así sea de manera permanente o intermitente. Eso básicamente era y todo lo que tenía que ver con la preparación para este segundo proceso de protestas a partir del 20 de julio. Lo otro, sí fue lo que yo acabo de hablar, del sur, del norte, de la parte suroriente del Tolima, que es estas organizaciones, e incluso el general Zapatello dio una directriz muy clara para mirar y lograr rápidamente la captura de estos dos delincuentes, que no digo los nombres por obvias razones, pero que hoy están delinquiendo en el norte del departamento del Tolima. Siempre he estado presto a mirar cómo logramos desarticular, cómo logramos trabajar de manera interinstitucional en concepto de región, con el gobernador de Cundinamarca, con el gobernador de Caldas, en lo que tiene que ver por el norte del departamento del Tolima, con el gobernador de Cundinamarca, en lo que tiene que ver con el sur oriente del departamento del Tolima. Y obviamente, en el sur del Tolima es muy importante la conexión con Cauca, con el gobernador de Cauca, y el gobernador del departamento de Lluida, que podamos generar esa sincronización de informaciones de esos departamentos para poder realmente desarticular y afectar estas bandas que no tienen límites territoriales. Ellos pasan de un departamento a otro y se esconden así. Yo creo que es allí donde debemos atacar. Y eso tiene mucha incidencia. Yo vuelvo y repito, el tema de Flandes, Girardón, esa parte de Cundinamarca tiene mucha, mucha incidencia en lo que tiene que ver con lo que sucede hoy en el Espinal, en ese tema de microtráfico, en ese corredor de narcotráfico que lo conocen las autoridades, que es uno de los corredores más importantes en Colombia de narcotráfico, que viene desde el Cauca, que entran por Roncesvalles, caen a Rovira y salen aquí al centro del departamento o lo que viene por Río Blanco, por el municipio de Planadas, que también caen a Taco y de Taco caen aquí al centro del departamento o por el lado del Huila, por el lado del Pujarra. Esos corredores son importantes. Hay que tener mucha más vigilancia porque si ustedes revisan las noticias judiciales, siempre son estos corredores donde se dan realmente las capturas y la incautación de grandes toneladas o kilos de sustancias alucinógenas. Gobernador, y si con la policía del Tolima las cosas no están de la mejor manera con el Ejército Nacional, ¿cómo les va? ¿Cómo le va con el comandante de la Sexta Brigada, de la Fuerza Tarea Zeus, en el sur del Tolima? Bueno, nosotros con el Ejército Nacional, con el comandante del Castillo, hemos hecho un trabajo supremamente importante en el sur, en el norte del departamento del Tolima. Hay una mejor comunicación y una mucho más fluidez. ¿Yo qué reclamo como gobernador del departamento? La sincronización, la sincronización entre policía, entre ejército, entre Fuerza Aérea y Fiscalía. Nosotros cuando se logra esa sincronización, de verdad que con la experiencia que tengo son muy buenos resultados los que se logran a través de esta articulación, pero cuando no hay comunicación, cuando no hay realmente esa unidad de materia de lo que tiene que ver con la fuerza pública, no creo y no siento que podamos avanzar en materia de seguridad y sobre todo en esclarecimiento y resultados de los hechos que se han sucedido en estos últimos días. Sí, gobernador. El secretario de Gobierno de Ibagué, Óscar Alexander Berbeo, aseguró que las protestas sociales y las manifestaciones que se han llevado a cabo en esta capital al parecer han estado permeadas por disidentes de las FARC, del ELN y del M19. Lo dijo de esa manera Óscar Alexander Berbeo. Usted como máximo autoridad del departamento, como un hombre que se interesa por lo que pasa en Ibagué y como un hombre de la seguridad, ¿tiene información sobre esa presunta participación de dichas organizaciones? Bueno, uno como gobernador o como institucionalidad en la parte de alcaldías de gobernación, creo que uno debe ser muy prudente en hacer estas abecederaciones. Creo que estas afirmaciones se deben hacer en el marco de los procesos de inteligencia en el interior de cada institución y son ellos, en el caso mío de manera respetuosa, son ellos los que manejan los procesos de inteligencia. Nosotros simplemente aportamos, coayudamos, logramos articular información de la comunidad, pero son ellos con sus equipos de inteligencia que es lo que pido hoy que realmente pueden avanzar en esas investigaciones y esas investigaciones de inteligencia ¿qué sirven? no solamente para decir quiénes financian o no financian o quiénes están detrás sino que realmente lo que sirve es como un insumo para poder generar los procesos de judicialización y obviamente los procesos de captura. Usted sabe que para generar un proceso de judicialización cuando no se captura en flagrancia se puede durar una investigación seis, siete, ocho meses. Entonces eso es lo que uno busca como gobernador del departamento en mi caso de poder estar pendiente, de poder estar cerca, de poder estar aportando y de poder estar obviamente pendiente para agilizar todos estos procesos investigativos. ¿Y esa prudencia da para que confirme o desmienta las supuestas amenazas contra líderes de izquierda del Tolima que por un lado le exigen a usted en ciertos sectores políticos de centro e izquierda que actúe, que investigue si los están amenazando unas supuestas águilas negras y por el otro lado dicen que es un panfleto o autopanfleto? Juan Pablo, yo desde el 2016 que soy secretario, fui secretario del Interior, siempre era una constante los panfletos amenazando en los sectores ambientalistas de izquierda. ¿Nosotros qué hicimos en ese momento y lo hacemos con el secretario Alexander Tobar? Nosotros convocamos a consejos de seguridad, activamos la ruta de protección y obviamente instamos a las autoridades a que aborden a las personas amenazadas para recibir la respectiva denuncia. Eso es muy importante. A veces no se generaba la denuncia por parte de las personas que eran amenazadas y aquí yo de manera respectosa sí le solicito a los que hoy hacen parte de esas amenazas en los panfletos que serán las autoridades si desmienten si es real o no es real, pero en el caso nuestro debemos actuar es que instauren la respectiva denuncia en materia de fiscalía o en materia de la SIJIN para poder iniciar las líneas de investigación. Sin embargo, vuelvo y lo repito, desde el gobierno departamental ya se activó la ruta de protección que tiene que ver con la policía que tiene que ver con la UNP. Señor gobernador, gracias por estar en Econoticias 50 años. Muy amable. Bueno, Juan Pablo, un abrazo cordial y esperemos saber cómo a partir de esta semana comenzamos realmente a que generemos resultados en materia de seguridad, a que podamos decirle al Tolima las capturas, las líneas de investigación y los resultados porque no podemos seguir cada semana con homicidios y no esclarecimientos. Creo que eso es nefasto para el departamento del Tolima y un departamento, Juan Pablo, que si usted lo revisa, siempre ha estado en los mejores niveles en cuanto a investigación, en cuanto a todo lo que es la labor de la SIJIN en Colombia. Entonces, un abrazo y esperamos que este tema de inseguridad mejore muchísimo y vamos a estar muy pendientes para mirar cómo articulamos todas las fuerzas y generamos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!